Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Mi gente Voy a reír, voy a bailar, va que llorar, va que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Gracias por ver el video.